Bienvenidos amigos al programa especial de Car Champs. Mi nombre es Julieta Ferrero. Y si tú eres una de las millones de personas que tienen el crédito más o menos, quédate con nosotros porque hoy te vamos a presentar un nuevo concepto que está revolucionando la manera en que las personas piensan sobre la experiencia de comprar un carro. Mi nombre, como bien he dicho, es Julieta Ferrero. Hoy hablo en nombre de Car Champs. Escúchame bien, no es ningún secreto que si tienes mal crédito, el comprar un carro pueda ser una pesadilla. En los últimos años que han estado pasando, la economía ha estado extremadamente volátil y muchos de nosotros nos hemos topado con dificultades financieras. Situaciones inesperadas pueden ocurrir y pues como resultado tu crédito pudo haber recibido golpes demasiado fuertes. Así que la pregunta es, ¿qué puedes hacer si tienes problemas de mal crédito, pero tienes trabajo y necesitas adquirir un carro? Nosotros lo hemos escuchado y lo escuchamos todo el tiempo. Concesionarios de carros prometen que ellos te pueden aprobar sin importar la condición de tu crédito. Pero todos sabemos que eso es tan solo el gancho para atraer clientes. ¿Se te hace conocido este tipo de vendedores? No te preocupes con el crédito, los arreglamos cuando llegues. Todos hemos caído en algún momento en el viejo truco del gato por liebre. Te hacen llegar de cualquier manera y en cuanto corren tu crédito te salen con el cuento de que necesitas un enganche de miles de dólares y un ridículo pago mensual para que puedas comprar el carro. Pero no tiene que ser de esta manera. En Car Champs son completamente diferentes. Sus programas han revolucionado la manera en que tú puedes comprar carros y de esta manera le han puesto un fin y un punto y aparte al círculo vicioso que enreda a las personas como tú pues que no tienen un crédito perfecto y los ayudan a comprar un carro fácilmente y con cómodos pagos mensuales. Si tienes problemas de mal crédito y no consigues comprar el coche de tus sueños, no te preocupes. Aquí en Car Champs nosotros te vamos a ayudar a que hoy mismo salgas con ese carro de tus sueños. Solamente tienes que marcar el número que sale en pantalla y nosotros te vamos a solucionar el resto. Car Champs fue creado con un solo objetivo en mente. La oportunidad de que exista una mejor manera para ayudar a personas que no tienen el mejor de los créditos para poder adquirir o comprar un carro fácilmente y con cómodos pagos mensuales sin el riesgo de dañar al consumidor. Las estadísticas muestran que un gran porcentaje de personas con mal crédito que financian carros con un concesionario tradicional terminan incrementando sus problemas financieros y muchas veces al no poder hacer sus pagos mensuales también terminan perdiendo sus carros en una reposición. 24% de los carros comprados en los concesionarios denominados compre aquí, pague aquí, terminan siendo reposeídos. Esto solo causa más daño al crédito de los consumidores por muchos años por venir. Es un círculo vicioso diseñado para generar ganancias y perjudicar a los compradores y por esto es que Car Champs es diferente. ¿Sigues en búsqueda de ese carro y no logras comprártelo porque en los dealers o en los concesionarios te dicen que no puedes porque tienes mal crédito? Pues no te preocupes, aquí nosotros en Car Champs te vamos a ayudar. Tenemos una gran selección y una gran variedad de vehículos atrás a mis espaldas, así que no hay excusa. Veinte ya a Car Champs porque aquí sí te vamos a solucionar ese problema. En Car Champs, sus programas fueron diseñados para proteger al comprador. Un préstamo automotriz tradicional es completamente diferente. Con un préstamo tradicional, el comprador del carro, si se llega a atrasar o no puede hacer los pagos, él es el que debe asumir toda la responsabilidad financiera y en ningún momento están protegidos. Los programas de Car Champs te ofrecen muchas ventajas. Como por ejemplo, si de pronto tienes problemas financieros y se te dificulta hacer el pago mensual, no tienes de qué preocuparte, solo trae el carro de vuelta y te vas caminando. Es así de fácil. No hay repos y no hay daños a tu reporte de crédito. Y así todos ganan. Una vez que estés listo para poder hacer tus pagos mensuales, pues simplemente regresa a Car Champs y escoge otro carro y ya está. También puedes cambiar tu carro por otro en cualquier momento. Sus programas te ofrecen opciones y esa es la gran diferencia. Regresaremos después de la pausa para hablar con clientes reales de Car Champs acerca de su experiencia al comprar con ellos. Quédense con nosotros.